Humar, experto en pescados y mariscos, nos enseña a darle la vuelta al rompecabezas diario de las amas de casa. Siempre va a buscar en los que... ¡Aquí quiero! Buenas. Paga, no paga. Paga. Paga, más bien. Un tallarín rojo con su atún, con su papita amarilla o guay, lo rico, todo te sale. ¿El atún es salvador? Sí, para la economía. También nos ayuda bastante. Lo dicen las sabias de la cocina diaria y lo confirman los expertos. ¡A comer atún y rico! ¿De una lata de atún saldrá para cuatro? Es económico, ¿no? Casi es un sol 25 por cabeza. Casi un sol 25, pero está bueno en geografía, mi cabrón. La creatividad de la ama de casa no tiene límite. Señor, ¿para el menú se usa o no se usa el atún? Sí, claro. Para la entrada, por ejemplo. La entradita es una opción. Un salpicón de atún, una causa de atún. Fideitos con atún, ensalada de fideos. Claro, ensalada de fideos con atún, sí. En tiempos en los que es una obligación estirar el presupuesto, las amas y señoras de la cocina saben que en el atún está el aliado ideal. Tu banda ofrecen este informe, atractivas y económicas propuestas para variar el menú con este insumo rendidor. Con eso, ¿qué se puede hacer? Un lomo saltado. ¿Lomo saltado? De atún, ¿qué papi? Cebolla, tomate, ají amarillo, vamos a ponerle un poco de culantro picadito. Acá tengo un aderezo licuado ya, vinagre, ajo, guión, salsa de soya, sal, bazonador, pimienta. Yo empiezo a saltear acá hasta que la cebolla me dé un olorcito a que ya está cocido, como aderecito. ¿Listo? Cruciente, tú la tienes que sentir cuando la muerda, tiene que sentirse la cebolla. Le podemos agregar este juguete. Rejujito de la... Tan, tan, tan. Humar, experto en pescados y mariscos, nos enseña a darle la vuelta al rompecabezas diario de las amas de casa. Siempre va a buscar el objetivo de que la sea abundante para que la gente esté, coma, quede satisfecha y no solamente eso, sino que quede, ¿no? Bien alimentada, bien papeada, omega 3, delicioso. Uno, dos, tres, cuatro, una lata. El atún tiene esa versatilidad que enciende la creatividad de los cocineros. Vamos a someter a prueba al atún. El atún es un elemento tan lindo porque te permite... es muy versátil, es rico, es delicioso, ¿no? Con esta latita vamos a hacer unas croquetas de atún con arrocito. Cebollita china, pimientito. Estoy poniendo lo que tengo a la mano. Mezclas bien. Esta ensaladita de fideos con atún. Claro. Y tiene aparte de ahí su... Verdurita. Verdurita, zanahoria. Con eso le das el punche a la pasta. Nuestro rico y delicioso lo hemos saltado de nuevo. Claro, oye, yo no me gusta la carne, no me gusta el pollo, pero después le puedo meter atuncito. Y sale para dos platos, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, tranquilo. Tranquilo, hombre. Ideal para las loncheras. Tienes carbohidratos, tienes proteína y también tienes fibra. Con estos ejemplos de cocina moderna y económica, vamos en busca del veredicto. Vaya. Agradable. ¿Rico? Agradable. ¿De 1 al 10? ¿Qué? 9.9. ¿Qué tal? Buenazo. ¿Paga o no paga? Paga. No, paga, más bien. Sí, sí. Buenazo. Buenazo. ¿Vale la pena? Vale la pena. La reja como él. En el arco. Le conta colocante, ¿eh? Buenazo. Buenazo. Contundente, ¿eh? Contundente. Ideal para los chicos para el colegio. Ideal. O para mí. Que mande mi esposa ahí. No hay crisis que pueda contra nuestros santos y sabrosos alimentos. No hay crisis que pueda contra nuestros santos nuevos niños. No hay crisis que pueda Алексеin enferma. No hay crisis que pueda contra nuestros santos. Decay en la huerta y sabrosos alimentos antes de conseguir aqu uncle friendLR. Cuatro люб Hillary Dubé Peg Comento. No hay crisis que pueda contra nuestras vidas.